¿Qué pasa con el partido de Almanza? 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 Y Balimón, Valdivia, que es un jugadorazo. Muy buen equipo, sí. En cuanto al Atlético-Ibañez, otro partido sin conocer la derrota. ¿Cuál es el techo del Atlético-Ibañez? No sé, nosotros vamos partido a partido. Ya hemos 12 jornadas. La verdad es que estamos muy bien. Otro partido sin perder. Nos falta quizás fuera de casa conseguir alguna victoria más. Pero bueno, muy bien. De momento la valoración de la temporada es muy buena. Sabor de boca de haber hecho un gran partido, desde mi punto de vista, con un esfuerzo tremendo. Y de no haber conseguido premios. Prácticamente un punto que no sabe a poco, visto lo que hemos visto en el torno de los juegos. Yo creo que el equipo, bueno, ha hecho una primera parte fantástica de lo mejor que hemos hecho hasta la fecha. Ante el líder, que no se nos olvide, porque al final es el líder. Parece que, con el nombre de Atlético-Ibañez, parece que es un equipo inferior. Y cuando van ahí arriba es por algo. Y cuando todavía no han perdido ningún partido, pues es por algo. Yo creo que hemos tenido por lo menos cinco claras. El penalti más que claro, creo yo, pienso yo. Y hemos hecho méritos de sobra, para habernos metido con el resultado a favor al descanso. Que creo que a la postre hubiera sido, no sé si suficiente, pero sí que hubiera sido clave a la hora de afrontar la segunda parte de otra manera. Y no convertirla un poco en corre calle, porque ya queríamos, lógicamente, ganar el partido. El equipo ha creído en todo momento. Y al final, pues bueno, nos vamos con un punto que yo creo que sabe a poco. La situación arbitral, vamos, el penalti lo hemos visto en la revirtidez clarísimo, en el minuto dos. Y luego, en la segunda parte, sí que se protestan otros dos, tres penaltis. Que bueno, ya cada uno su valoración, ¿no? Pero... Me parece, y te voy a ser súper sincero, me parece uno de los mejores árbitros que hay en tercera. Y porque tiene las cosas muy claras. Pero pienso que, por lo menos en el primer penalti, creo que se ha equivocado claramente. Yo lo he felicitado porque me gusta como arbitra, un tío con personalidad, pero sinceramente, todos nos equivocamos, ¿vale? No quiero echar la culpa al árbitro, pero sí es cierto que, joder, que si es penalti, es penalti. Da igual que sea el minuto uno, el treinta, el segundo treinta, que el minuto noventa y cuatro. Es penalti y es penalti. Me hubiera dado la vida. De todas formas, Darío, también lo comentaba después del partido, yo decía mucho el año pasado que al equipo como que le faltaba un poco de picardía, ¿no? Que esa picardía que el año pasado le faltaba al equipo, que contigo, pues, sí que lo iba a tener. No sé si a la hora de protestar al árbitro, si tal... Es que eso se tiene... Llevas razón, sí, llevas razón. Así te he entendido perfectamente, que sí, que sí. Y ninguno de tus jugadores... Sí, la semana pasada, por ejemplo, igual. Cuando hicimos el penalti, nadie lo protesta y no fue penalti contra el Toledo. Lleva razón. Puede ser que ahí, bueno, son cosas que, más que que se trabajen, que se tienen o no se tienen. Y es verdad que nos está faltando un poco eso. Cuando hay que protestar en grupo todo, vamos todos a protestar. Cuando hay que celebrar un gol, vamos todos. Cuando hay que hablar con árbitro, vamos todos. Y al final eso sí que es cierto que lleva razones. Es algo que quizás en algunos momentos podemos echar de manos. Y en el penalti, por ejemplo, nadie habla, nadie dice, como diciendo, va, si vamos a tener muchas más ahora. No, no, es que tenemos que ir a apretarle. Y al final estoy contigo, Julio. Que son muchas las ocasiones que ha tenido el Calvo Sotelo. Falta eso, ¿no? El gol. Porque es cierto también que en partidos anteriores aquí en Ciudad Deportiva se están teniendo muchas ocasiones, pero no se enmate. Lo importante es que el equipo, a ver, lo importante es que el equipo se ha dejado el alma. Yo creo que la gente se ha tenido que ir contenta porque dice, bueno, vamos a ver, si es verdad que nos hemos metido gol, que no. Lo típico, nos falta gol, lo de siempre. Pero el equipo ha creído y ha crecido y ha ido a por el partido desde el minuto uno hasta el noventa. Es más, hasta arriesgándonos, ya digo, partiéndonos en el equipo. Ya estábamos sin fuerza, íbamos y veníamos, íbamos y veníamos. No hemos jugado las dos tarjetas amarillas que perdemos a Víctor y a Abraham para el siguiente partido, pero era lo que había que hacer porque en el Cerrú aquí no podemos perder. Y tenemos que ganar y hemos ido a ganar y hemos tenido ocasiones para tener tres goles. Pero, bueno, hoy no ha querido entrar. Esperemos que en el próximo partido quiera entrar y nos haya mejor otro sabor de boca. Porque yo creo que el trabajo y la generación de situaciones de peligro y de ocasiones de gol creo que lo hemos hecho bien. Ahora falta hacerlas. En cuanto a la plantilla, hace dos semanas se marchaba Fernando Usero. Este fin de semana se ha fechado un central, un lateral izquierdo. No sé qué es lo que necesita Marío. No, a ver, lo del lateral nos hacía falta. Ya estábamos buscando desde el principio, desde el día uno, un sustituto también para Rivalta. Porque al final, bueno, puede tener días malos o momentos malos o, yo qué sé, lesiones. Y no teníamos ningún lateral izquierdo como tal. Y, bueno, ya lo veníamos buscando. Pero coincidió cuando salió esta semana pasada. Que ya lo teníamos casi hecho. Y ya, lógicamente, no íbamos a cesar en conseguirlo como hemos conseguido. Tenemos dos jugadores para esa posición. Rivalta también tiene una cosa buena, que puede jugar de extremo. Y, bueno, que se gane un puesto. Y el que esté mejor es el que lo demuestre y que juegue y ya está. Es así. Con Rivalta estamos súper contentos. Esperemos que con Pedro estemos tan bien. Y que hagan ahí una buena competencia en beneficio del equipo. En cuanto a lo de Fernando Usero, ya estamos, pues bueno, ya pasa mucho tiempo y eso. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Porque, en realidad, Usero es como uno de los jugadores de franquicia. Esa pregunta creo que se la tenéis que hacer a él. Porque es que a mí no me ha dicho nada. Ni me voy por esto, ni me voy por lo otro. Él no se fue. Por motivos personales. Se respeta su situación. Y ya está. Lo importante es que el Calvo Sotelo sigue. Y va a seguir. Y cuando se vaya otro, me vaya yo, el otro y el otro, el equipo va a seguir para adelante. Y es lo que hay que hacer. Sencillamente, unos van, unos vienen y esto sigue. Así que, nada, a trabajar con los cuatro mediocentros que tenemos. A ver si se recupera Juanfri. Que yo creo que están muy, muy bien los cuatro. Está claro que, a ver, Usero es una marcha importante. Luego, también, es una ficha, pues, al final, era uno de los jugadores que más cobraba de Camus. Pero no sé si es que más o de los que más. Me imagino que vas a pedir otro jugador. No sé si sustituto en el centro del campo o un delantero. De momento estamos tranquilos. En el centro del campo, mientras que no se demuestre lo contrario, no vamos a firmar a nadie. Porque Carlos está a un nivel espectacular. Para mí ha hecho un partidazo. Víctor está mejor que toda su vida. Culebra está pidiendo paso. Juanfri está lesionado y cuando esté, pues, va a la guerra. Así que, en el medio campo, de momento, nada. Luego ya vamos a ir poco a poco, sin prisas, valorando la situación. ¿Qué nos falta? ¿Qué no nos falta? Para, bueno, en el mercado de invierno poder firmar algo. Pero ya te digo que sin precipitaciones y si sale algo que de verdad creamos que le puede venir bien al equipo, pues lo firmaremos. Y si no, pues no estamos quietos. De momento estamos en stand-by y firmamos al lateral izquierdo, que lo queríamos sí o sí. Y el equipo va a trabajar. Porque, Darío, con este empate, la derrota del pasado fin de semana, nos alejamos un pelín, ¿no? De los puestos del periodo. Pero esto es muy largo también, Julio. Aquí ganas un partido y te metes. Si hubiéramos ganado ahí, no sé en qué posición hubiéramos quedado, pero muy, muy cerquita. O sea, te quiero decir que... Tienen que dramatizar. El domingo pasado sí es cierto que no hicimos un buen partido, sobre todo a partir del primer gol. Pero hoy el equipo, yo creo que está a un nivel alto. Exacto. Estábamos jugando, repito, contra el líder, ¿eh? Un equipo que no había perdido ningún partido. Yo creo que hemos sido superiores. ¿Que teníamos que haber ganado? Sí. Pero que, chicos, que no hemos metido los goles. No hemos metido las ocasiones que hemos tenido. Pues nada, Tarancón hay que intentar ganar. A sumar más tres, ojalá. Y si sumamos más tres, verás cómo lo vamos a ver de otra manera. Y es lo que hay que hacer. Sumar más tres fuera de casa para venir aquí y ganar en el Cerrú. Y todo se va a ver diferente. Muchas gracias.